cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y es lich vía chica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día régimen de ortega destituye a otros dos de sus diplomáticos en europa sandinistas instalan mesa de negociación del salario mínimo nicaragua recibirá vacunas contra el covid 19 de la empresa johnson y johnson en el pulso analizamos la drástica disminución del presupuesto asignado a la uca iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 20 de enero de 2022 las cinco del día las noticias más importantes el abogado y miembro de la unidad nacional azul y blanco roger reyes cumplió este jueves cinco meses de estar encarcelado en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote sus familiares continúan preocupados por la salud física y mental del preso político de 36 años quien en la última visita familiar no recordaba episodios importantes de su vida ni siquiera el nombre de sus hijas menores de edad también este día el economista irvin larios cumple 120 días de estar en prisión el dirigente de la articulación de movimientos sociales de 63 años fue trasladado a celdas de castigo y junto al resto de prisioneros políticos sufre violaciones a sus derechos humanos y constitucionales según sus parientes y organizaciones humanitarias el ministerio de relaciones exteriores continúa realizando movidas diplomáticas en el inicio del nuevo periodo de daniel ortega como presidente ilegítimo de nicaragua en esta ocasión el régimen despojó de su cargo a carmen maría chávez canales quien fungía como ministra consejera con funciones consulares de la embajada de nicaragua en irlanda con residencia en la ciudad de dublín chávez canales duró en el puesto apenas seis meses y lo dejó vacante desde el 18 de enero según el acuerdo ministerial publicado este jueves este jueves se instaló la mesa de negociación del salario mínimo encargada de definir el reajuste que entrará en vigencia a partir de marzo para nueve sectores de la economía empresarios sindicalistas y representantes del ministerio del trabajo la mayoría afines al régimen dieron inicio a la primera ronda de negociaciones que podría extenderse hasta febrero este año las propuestas oscilan entre el 4 al 10 por ciento de reajuste salarial diferenciado sin embargo sindicalistas independientes afirman que un trabajador debe ganar al menos 15 dólares diarios para alcanzar el elevado costo de la canasta básica que supera los 450 dólares el salario mínimo promedio en el país no llega ni a los 200 dólares mensuales la agencia de viajes estadounidenses all travel usage comercializa vuelos desde cuba a nicaragua a casi 4 mil dólares debido a la alta demanda de cubanos que desean salir de la isla aprovechando el libre visado que les ofreció el régimen de daniel ortega según medios de comunicación cubanos detrás de la necesidad de la población hay un negocio ventajoso para la dictadura cubana porque la mayoría de las aerolíneas internacionales que venden pasajes con esta ruta lo están haciendo en moneda libremente convertible y parte de ese dinero cae en manos del régimen comunista por vía de impuestos o comisión funcionarios estadounidenses y analistas políticos señalan que el libre visado también es una estrategia de ambos regímenes para agudizar la crisis de migrantes que desean ingresar a eeuu nicaragua recibirá la donación de 993 mil dosis de vacunas jansin de la empresa johnson & johnson para combatir la pandemia del kobe 19 que azota al país desde hace casi dos años el donativo será entregado al ministerio de salud por parte del gobierno de españa a través del mecanismo covax de la organización mundial de la salud un programa diseñado para el acceso justo y equitativo de los inmunizantes es la primera vez que nicaragua recibirá este tipo de vacunas fabricadas por eeuu las que llegarán al país el próximo martes 24 de enero el pulso le medimos el ritmo a la realidad el consejo nacional de universidades cnu disminuyó drásticamente el presupuesto anual asignado a la universidad centroamericana uca al otorgarle un millón de córdobas del 6 por ciento del presupuesto general de la república equivalente a más de 5 mil millones de córdobas la reducción que se aplica desde 2019 ha afectado a estudiantes de escasos recursos que buscan becas en la universidad así como al personal que tiene la opción de aceptar un plan de retiro laboral voluntario un experto en educación nos brindó bajo anonimato su análisis de la situación lo que está haciendo el gobierno con la cancelación o reducción a la mínima expresión del 6 por ciento que corresponde a la universidad centroamericana no se puede entender más como una especie de un revanchismo político más aquellas instituciones o aquellas universidades de la academia que no son adyeptas o que no se someten al al poder o que no están dispuestas a cambiar el discurso del conocimiento por repetir la consigna esto violenta grandemente lo que es la ley general de educación ley 582 que establece que el sistema educativo nacional y las y las atribuciones y las obligaciones del estado son responsabilidades de las personas y de la sociedad en su futuro en su en su conjunto la ley general de educación define la educación como un derecho humano y la formación de los estudiantes adolescentes y adultos en respecto a la vida la paz y los principios democráticos desarrollando una educación a través de toda su vida y las etapas de su desarrollo entonces aquí vemos que nosotros vemos un claro incumplimiento a este al artículo 7 de la misma ley general de educación que habla de la equidad habla de la equidad de la educación y dice claramente de que específicamente en el artículo 7 habla de la equidad y dice que es el derecho que tiene toda persona a la educación ya que este es un servicio que al que todo nicaragüense pueda ingresar en condiciones de igualdad con la misma calidad en la que logre jugar las necesidades sociales y locales eso dice el artículo 7 de la ley general de educación que directamente tiene 15 años de no funcionar o no estar en vigencia el consejo nacional de rectores o el consejo nacional de educación que mandata la ley general de educación para que haya para que exista articulación entre todos los sectores educativos esto no es más que un castigo para las universidades que no aceptan el adoctrinamiento estatal a como lo pueden hacer en las escuelas públicas a la universidad a la universidad los estudiantes llegamos a estudiar a desarrollar habilidades a conocer nuestros derechos y nuestros deberes en cambio ortega y su régimen quisiera que los alumnos y los profesores de las universidades lleguen y que solamente llegarán a rayar las paredes y a repetir las consignas que repiten los pobres estudiantes que son sometidos de las escuelas públicas se castiga el derecho a pensar se castiga el derecho a desarrollar habilidades con pensamiento crítico entonces aquí vemos más que un castigo que se castiga el uso del pensamiento han utilizado el gobierno ha utilizado perversamente el 6% constitucional como un instrumento de premio o castigo premio para aquellas universidades que están dispuestas a crear las universidades públicas que están dispuestas a realizar a sonadas a no recibir clases a crear disturbios a cualquier otro tipo de cosas o a repetir obedientemente consignas y cosas del partido de gobierno en cambio a las que están cumpliendo con su misión que es desarrollar un pensamiento crítico de los hombres y mujeres a esas se les castiga a como lo está sucediendo con la UCA y con otras universidades porque en ellas en esas casas de estudio se desarrolla el pensamiento existe la creación y combinación de ideas como lo ha hecho la UCA a través de toda la historia de su vida académica entonces es una acción perversa que hace el régimen Ortega Murillo con tratar de silenciar las voces que no se someten o que no aplauden o en su defecto que no hacen idolatría a como se hace en las escuelas públicas para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales los preparativos para la investidura de Xiomara Castro avanzan satisfactoriamente según medios locales la presidenta electa de Honduras tomará posesión el 27 de enero y entre los invitados que han confirmado su asistencia se encuentran la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris quien aprovechará la visita para promover el compromiso que tanto ella como Castro hicieron durante su llamada telefónica a comienzos del mes de diciembre también confirmó su arribo el vicepresidente de Taiwán William Lai quien llegará con una delegación de 26 personas el rey de España Felipe VI también confirmó su asistencia a la toma de posesión otros que acompañarán a Castro serán el mandatario de El Salvador Nayib Bukele y la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz